El precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, Mauricio Zahui Rivero, convocó a los integrantes de su partido a salir con la frente en alto a decirle a sus vecinos que Yucatán va por buen camino y seguirá creciendo en economía, turismo, educación y seguridad. Vamos a tocar las puertas. A partir de ahora yo les pido, en todos los lugares, en todo tiempo, en todo espacio, en cada lugar donde tengamos la oportunidad de convencer a un ciudadano más, vamos a decirles que traemos el mejor proyecto para nuestro Estado. Vamos a decirles que traemos hoy el corazón y el alma puesta para que a Yucatán le vaya mejor todos los días. El precandidato destacó durante la jornada, diálogo con Zahui, que apenas es el inicio del proceso electoral y que pronto vendrán momentos definitorios. A este encuentro asistieron PRIistas de las colonias Miraflores, Centro, Esperanza, Amalia Solórzano, Fidel Velázquez, Chichen Itzá y Pacaptún. Asimismo informó que el tricolor se encuentra listo para salir a convencer a los yucatecos de las ideas que se expondrán para que a Yucatán le siga yendo bien. Lograremos hacer que Yucatán siga avanzando y eso lo vamos a hacer juntos, vamos a hacerlo en un gran trabajo en equipo, en esta primera etapa sabiendo quiénes somos, contándonos, pero es solo el inicio, vamos después con alegría. Entre las peticiones al precandidato se encontró Juan Antonio Garrido Pech, quien pidió reforzar la cohesión social a través de actividades recreativas y talleres para infantes y personas adultas mayores. Con imágenes de Iván Domínguez, Careli Manzanero, Telemar Noticias.